Vamos a hablar de lo que sucede del otro lado del charco, en el día en el que se recuerda el nacimiento de un dirigente Tupamaro, el presidente Mujic estará presente en el departamento Flores. Este 16 de marzo, Raúl Sendik, uno de los fundadores del movimiento de liberación nacional Tupamaro, cumpliría 86 años. La vida de Bebe, nombre de guerra que utilizaba dentro de la organización que fundó en 1962, es una clara expresión de los bruscos cambios políticos que dominaron a los países de Latinoamérica durante los últimos 50 años. De muy chico, Sendik se identificó con el socialismo. A mediados de los 50, se recibió de procurador y se radicó en una zona rural del norte uruguayo, donde organizó el primer sindicato de los cañeros del país. Allá en el campo, cuando él andaba agitando gente, sembrando justicias y organizando solidaridades, que eso fue lo que él hizo, reunir a los dispersos, dar fuerza a los débiles, enseñarles, ayudarlos a juntarse. La desigual correlación de fuerza con las patronales y el Estado que explotaban las plantaciones de azúcar, llevaron a una radicalización de la lucha y de sus dirigentes. En 1965, integrantes de varias organizaciones políticas resolvieron crear un grupo clandestino para que se constituya en el brazo armado de la lucha popular. En agosto de 1970, Sendik es detenido y encarcelado en el penal de Punta Carretas y casi un año después, en septiembre de 1971, protagoniza una fuga masiva de presos que lo devuelve a la actividad clandestina. En el año 1972, cuando los Tupamaros estaban asediados por la represión ordenada por el dictador Juan María Bordaberri, Sendik resultó herido en su rostro y fue capturado durante un enfrentamiento con miembros de la Marina en el centro de Montevideo. Su reclusión duró 12 años. Las condiciones en las que permaneció cautivo fueron infrahumanas. Pese a que estaba incomunicado, Sendik pudo hacer llegar al exterior algunos documentos políticos en los que planeaba el futuro del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro dentro de la legalidad y poniendo acento en los problemas económicos y sociales. En 1985, recuperó la libertad tras recibir un indulto junto a sus compañeros del movimiento. Para terminar, compañeros, nuestros frenos de lucha están ahí. Ya fuera de la prisión, Raúl Sendik cumplió con los parámetros señalados en los documentos escritos durante su cautiverio y llevó al movimiento hacia la legalidad, anunciando la suspensión de la lucha armada. Los Tupamaros se integraron al Frente Amplio y convirtieron a la fuerza en la más votada por el pueblo uruguayo. José Mujica, el actual presidente del Uruguay, fue y es uno de los pilares fundamentales de esta agrupación. Raúl Sendik murió el 28 de abril de 1989 en la ciudad de París. ¡Curma, bravo! ¡Frente! ¡Curma, bravo! ¡Curma, bravo! ¡Curma, bravo! ¡Frente! 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 ¡Frente!